gente como estamos les cuento que hoy día voy a mandarle un poco de dinero a mí a mi hija voy a mandarlo un poco de dinero a mí no va a ser mucho mira aquí hay un celular pero lo voy a mandar el dinero a mi hija y así vamos a hacer si yo lo permite todas las semanas con fe ya les voy a mostrar ya no le mandamos esta vez mucho pero vamos a mandarle a mi hija todos todas las gente así como como les estoy comentando y como les estoy comentando so 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 es que es inevitable se me quiere salir esa palabra so mira cuando tú dices eso es para evitar decir porque no perdón para evitar decir entonces es o cuando tú dices este no sé si te han visto que siempre yo digo este esto este lo otro así me entiendo se para para evitar decir eso se utiliza la palabra so porque es más rápido y que se mueve es más rápido blanco a veces se me sale pero la gente le gusta criticar que sí que te crees gringo que hablas en inglés si tengo que aprender a ver el inglés yo sí pena yo tengo que aprender a hablar en inglés no que estoy en un país donde la mayoría de la lengua es inglés entonces si yo quiero tener buena comunicación tengo que aprender inglés porque yo necesito aprender para que si se abran más puertas me entiende no es porque uno se ha creído no es porque uno sea que se crea la gran cosa no yo sí que no soy nadie entiendes yo no soy nadie solo que hay que adaptarse al sistema y obviamente no perder tu esencia entiende lo que te digo o sea así hay que avanzar tengo los contactos para que puedas meter tus papeles de asilo o para que tengas seguro médico para que hagas el curso de la hoja también tengo para que tengas un pocotón de cosas porque si tú quieres tienen que comentar yo dije que iba a poner mi número de whatsapp ese ese tren nos cortó notas que les estaba diciendo ya está me olvidé que lo que le estaba diciendo ah ya que comenten que me he olvidado de poner mi número de whatsapp arriba porque me olvidado pero en este vídeo se voy a poner mi número para que tú me agregues y me escribas ok solo que tú sabes que esto es un negocio uno tiene que generar ingresos como sea intentamos en la john y estamos en eeuu y uno necesita tener plata no es que uno paga renta si me entiende acá es caro acá es caro entonces hay que hacer dinero como sea